Tengo una deuda Bueno, yo vengo de varios proyectos. Empecé con Interactivo y a la vez de estar con Interactivo estaba con una agrupación folclórica llamada Binibatá y en la Jazz Band de Joaquín Betancourt y tocando con mi hermana y su proyecto Santamana y con Polito Ibáñez y con Elain Morales y con un montón de artistas que cada uno de ellos tenía su estilo distinto. William Vivanco, se me queda William Vivanco que fue uno de los grandes impulsores en que me soltara en el escenario. Y a raíz que yo iba colaborando así con los demás artistas. Yo iba buscando así mi propia identidad. Surgió el deseo así de tener mi proyecto, de hacer mi música, de flotar mis ganas de hacer. Y ahí ya está. Se dio, el sueño se hizo realidad. Se hizo realidad o al menos estamos dándole forma poco a poco. Y ahí tengo la banda que está compuesta por excelentes músicos y excelentes amigos sobre todo. Somos un equipo completo lleno de energía. Llegó mi turno, escucha alumno, Brenda de Cuba pa'l mundo. Y yo contenta de hacer poesía, de vivir la vida todos los días. De caminar por la Habana, de que se juega, se pierde, también se gana. De gracia por conocer a toda esa gente linda por ahí. Escúchate aquí, ya estoy aquí, ¿sabes por qué? Se me da a derecho y al revés. Risa como el café, esta negra con H. Yo te lo ve, así me gusta vivir. Cantando así ya vendrán. Grítalo, así me gusta vivir. No, 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 no me lloré. Brenda Navarrete. Mis aspiraciones, música. De ahí vengo y hacia allí voy. Música es mi inspiración. Música es mi todo. Música es mi amor. Música es mi adicción. Música es mi amor.